Hoy hablaremos sobre qué necesitas para iniciar en el mundo de las inversiones en apuestas deportivas, las turbes. Así que quédate a ver el video. Bienvenidos queridos emprendedores, ¿cómo están? Soy Brenner Vera. Estamos aquí con otro video, nueva información, más contenido para todos los miembros de la comunidad del canal. Y recuerda que este canal va dirigido y también obviamente mi comunidad al mundo de negocios e inversiones. Así que te invito a que puedas suscribirte si es que no lo has hecho y unirte a mis canales gratuitos que están en la descripción. Y si quieres ser parte de mi comunidad nueva, masiva de inversiones, ve al primer comentario de este video. Ok, entonces, ¿por qué hago este video? Ok, ustedes saben, yo me vengo desenvolviendo en uno de los proyectos que desarrollo es la Surbets, inversiones en apuestas deportivas, de forma obviamente inteligente. Y es por eso de que hay muchas preguntas, muchas personas y les agradezco también porque la comunidad exclusiva está creciendo. Ya somos más de 100 personas que los que estamos ahí y estoy feliz por eso. Y bueno, hoy quiero hablarles a todas las personas que quizás si estás en este canal porque estás buscando información o quieres saber cómo iniciar y no encuentras información por ningún lado. Entonces te invito a que puedas sentarte y revisar este video porque voy a explicarlo de la manera más sencilla. Voy a tratar de simplificarlo mucho y ser lo más claro y directo contigo para que no te dejes engañar y sepas qué es lo que necesitas y qué herramientas deberías de usar. Ok, entonces saca tu agenda, tu lapicero y vamos a comenzar. Entonces comenzamos. Lo primero que tú necesitas, querido futuro Sport Trader, Trader Deportivo, es vamos a hablar de los equipos. Y aquí vamos a hablar de lo primero que necesitas en equipos es tener acceso a internet. Si tú no tienes acceso a internet, entonces no vas a poder desarrollar este tipo de inversión. Así que si lo tienes, genial, puede ser alámbrico o inalámbrico. Lo importante es que tú tengas acceso a internet. Ok, esa es una de las cosas, perdón, en equipo. Otra de las cosas que tú necesitas es tener una computadora. Puede ser laptop, puede ser computadora de escritorio, como tú gustes, pero debes de tener una computadora para que tú tengas acceso a esta información. No a la información, perdón, a las operaciones. Y también mi recomendación adicional es que si puedes tener una pantalla adicional a la pantalla de tu laptop o de tu computadora de escritorio, sería muchísimo mejor. ¿Puedes operar con una sola pantalla? Sí, pero es muy complejo y sobre todo si tú recién estás comenzando, probablemente te vas a frustrar en el camino. Yo he operado con una pantalla, sí se puede, pero es muy complejo, es más difícil. Entonces, por eso sugiero que le consigas un monitor o una computadora, perdón, o un televisor y conectes y amplíes para que tengas una pantalla y dos pantallas controladas por una misma, por un mismo mouse y obviamente teclado. Así que eso es lo básico que tú necesitas en equipos. Anota bien, eso es lo que tú necesitas para tus equipos antes de comenzar. Lo segundo que tú necesitas para poder desarrollarte en ese tipo de inversión es tener una base sólida, es decir, saber todo el meollo del asunto, la parte técnica que tú necesitas. Y aquí yo te sugiero que tú puedas adquirir o buscar mentores. Personalmente, yo tengo un curso completo que se llama Sport Trader Surve. De hecho, voy a dejar esta información también abajo en el primer comentario o en la descripción, porque si tú quieres adquirirlo, yo encantado de que tú seas parte de mi equipo. ¿Ok? Este es un curso completo que te va a ayudar a que tú tengas la parte técnica y lo escales a un nivel profesional. Y eso es una de las cosas que yo te mencionaba, tener la base sólida. Entonces, si quieres ser parte de mi equipo adquiriendo el curso, yo encantado de que tú puedas recibirte con eso. Y adicional, tener una guía. No solamente es tener el curso y sin que nadie te vaya asesorando en el camino, sino tener una guía a la que tú puedas hacer preguntas, interactuar. Y sobre todo, para que sepas, ahí está bien, está mal. Y de esa manera, no cometer errores, que ya los que pasamos por eso de ahí, ya los cometimos y ya pagamos ese derecho de piso. ¿Ok? Esto también te lo brindo en el curso para que tú puedas tener un grupo exclusivo, sesiones en vivo. Y de esa manera, a ti se te puede guiar y asesorar en tu proceso hasta que empieces a andar, a caminar, a correr y a volar solo en este tipo de inversión, que son las apuestas deportivas, las surbeds. Ese es el segundo paso, que es la base y es una base sólida lo que tú necesitas ahí. Tercer punto, lo que tú necesitas, aquí hablamos de el bank, el banco, es decir, el capital para comenzar, lo que tú necesitas tener en las casas de apuesta. Es una de las cosas que muchos se preguntan y muchos dicen, pero ¿cuánto necesito para comenzar? Aquí te voy a hacer dos recomendaciones. Entonces, lo primero es define la divisa con la cual tú vayas a operar, porque muchos, independientemente del país que tú seas, puede ser el sol, el peso colombiano, el peso argentino, chileno, lo que fuese. Entonces, tú tienes que definir tu divisa. Y si me preguntas, Brenner, ¿y tú qué recomiendas? Yo recomiendo a todos los miembros de mi equipo, yo les recomiendo que operen con dólares. Es mucho más sencillo, una moneda mucho más universal, porque finalmente en la pantalla te va a salir numeritos. Y obviamente es mejor ganar dólares a ganar soles, en mi criterio. Esa es mi recomendación. Tú ves si lo tomas o no, pero eso es lo que yo podría recomendarte. Esa es la primera recomendación en la parte de banco. Entonces, ¿qué significa? Que deberías de definir eso y trabajar en dólar. Y el segundo punto, si tú estás comenzando recién, necesitas por lo menos unos 80 o 100 dólares por casa, dependiendo de las casas que tú vayas a trabajar. Entonces, normalmente puedes empezar con dos casas de apuesta, máximo tres. Y obviamente eso hablaría de un capital de unos 300 dólares si recién estás comenzando. Obviamente, si ya tienes más experiencia, ese capital se te va a quedar pequeño y vas a necesitar o requerir más mayor capital. Hablamos ya de 500, 800 o más cantidad. Pero lo mínimo que podrías comenzar con unos 300 dólares estaría muy bien para que puedas iniciar. Una vez que llevas el curso, poder ganar mayor habilidad, agilidad, destreza, ubicar mercados, etc. Y de esa manera vas a necesitar mayor capital que puedes ir inyectando de la misma ganancia o del capital que tú vayas generando o vayas consiguiendo. Ese es el tercer punto que es el BAM y estoy tratando de hacerlo más transparente y directo para que me entiendas referente a eso. Y el cuarto punto que tú necesitas, hablamos de el escáner, la herramienta. Aquí hay dos opciones, ¿ok? Si tú tienes los recursos necesarios, entonces puedes adquirir un escáner a modo de pago. El escáner que yo vengo utilizando, Timone, o sea, Betburger, el que tú gustes. Yo uso Timone porque es más accesible al mercado latinoamericano y porque a mí me dan beneficios también. Bien, entonces utiliza, si tienes los recursos, compra tu modo pago. ¿Está bien? El promedio es entre 130 a 100 dólares en la suscripción mensual. Pero si no tienes los recursos, porque puedes decir, Betburger, no tengo recursos recién, estoy comenzando, estoy saliendo de la quiebra. No te preocupes, puedes comenzar. Todos los escáneres tienen un modo demo, un modo gratuito. Tú lo puedes utilizar solamente registrándote. Oye, tienes sus limitaciones, sí, pero te sirve para que tú aprendas y entiendas. Y ya cuando estés mayor, te sientas más calificado, puedes hacer una inversión para que tú puedas adquirir el modo pagado del escáner, ¿ok? Entonces, ese sería el cuarto punto y yo creo que con esto es suficiente para que tú puedas comenzar. Entonces, hemos visto equipos, la base que tú necesitas, hemos visto el bank y también el escáner que tú deberías tener. Siempre y cuando lo quieras llevar a un nivel profesional. Queridos sport traders, futuros sport traders, si tú no has tomado la decisión aún de comenzar en este mundo de inversión, recuerda que esto es un océano azul en Latinoamérica y le puedes sacar mucho provecho. Así que si quieres aprender sobre esto, te invito a que puedas suscribirme y si quieres ser parte de mi equipo adquiriendo el curso, te espero para empezar juntos con este camino de las inversiones en apuestas deportivas, llevándolo a una escala profesional. Soy Brenner Vera, espero que este video te sirva y nos vemos en los próximos videos y suscríbete al canal si es que no lo has hecho. Nos vemos y vamos por esos 20 mil suscriptores. Gracias por el apoyo total. Nos vemos, conéctate y te veo por los grupos de Telegram y Facebook. Un abrazo. 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 Gracias.